Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos aquí al jueguito, vamos a jugar cuatro partiditas. Venga, ya que tengo aquí un tiquecito que se me ha generado ahora, pues vamos a darle más, comprar otros. Yo creo que cuatro está bastante bien. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a intentar ver cuál es la mejor combinación. Bueno, Selly me parece fundamental. Vamos a hacer una especie de tier list de nuestros personajes preferidos, ¿vale? En cada una de las partidas. A mí, por ejemplo, que me acaba de salir el primo y me acaba de salir Selly. El primo me parece que golpea muy poco. Sí que es cierto que tiene bastante vida, pero le golpeamos ahí no suficientes caches en amar. Pero es lo que os digo, no me fastidies. No, 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 no. Vamos a irnos de aquí. Vamos a coger otra Selly, pero rápido. Una cosa es lo que a mí me parezca y otra cosa es lo que puedo hablar mientras me aparecen dos personajes aquí, tocándome la memoral. Vale, lo que os decía. El primo me parece que golpea muy poco, demasiado poco, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a ver qué me sale aquí ya otro. Vamos a coger otro Mavis. Lo único bueno que tiene el primo es el salto que pega, ¿vale? Que aparte el salto es muy largo. Vamos a coger a Selly. Lo bueno que tiene el mago no me parece buena tropa, tengo que decirlo. Lo bueno que tiene es que te permite llevar varios... varios hechizos. A ver si acabamos con esto rápido. con la Selly Super, Selly Super, por la cara. Vale, me ha dañado, pero no suficiente, como para fastidiarnos muchísimo, a no ser que venga alguien ahora a tocarnos la moral. El bárbaro, con lo de los bárbaros de élite que se ponen así un poco rabudos, mola, y veis los disparos esos de Selly cuando te enfrentas con alguien, pues vienen super de locos. Vale, vamos a coger aquí otra Mavis. Pam me gusta por la parte de curación. Pero, sin embargo, luego coge un poquito. Aquí tengo que combinar estas dos cosas. Me han fastidiado porque aquí, antes de que se metan las enredaderas, vamos con esto. Que nos da orito. Aquí vamos a coger esto. Vamos a tirar, como hay dos aquí, dos hechizos, farmeo esto y los gastamos y no los dejamos para que lo coja otro. Otra Selly. Vale, me gustaría llevarme esto, una brujita. Uf, este me está dando de Locatis, ¿no? Este cañón, y no es mío. Vale, vamos a coger esto. No, sigo sin tener muchas gemas, ¿eh? Cristina. Me hace que me ponga cuarto. Vamos, aquí, cogemos estas. No son muchas, ¿eh? El tercero está a muchas. ¡Eh! Por la cara, me han golpeado ahí. Uf, estoy sufriendo ahora, ¿eh? Sexto. No, loco, no, loco. No, loco, no, loco, no, loco. Se ha cagado. Quinto. Quinto, 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 quinto. Uf. A ver, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, no estamos aquí consiguiendo la charla que quería. Vale, especial, épico, más uno. Bueno, más dos. Digo, un personaje nuevo por la cara, no tengo para evolucionar, vamos a darle una comprita. Y lo que os digo. Y lo que os digo. Sele me mola. De Mavis y Greg me mola más Mavis. Normalmente, me parece que farmea más rápido. Vamos a coger el matón. Me gustaba mucho Colt. Pero sí que es cierto que últimamente, como que no me, prefiero coger una, una, ¿cómo se llama esta? Una Selly antes que Mavis, algo que Mavis, que es él, un joe, una Selly antes que Colt. Colt es que realmente, vale, dispara varios, viene muy bien, por ejemplo, para lo de los duendes. Es una tropa que te viene de locos para lo de los duendes, que salen corriendo. Que no me acuerdo ahora cómo se llama ese modo de juego, tío. Se me ha ido la cachola. Vamos a coger Selly. Igual que el matón, solo que el matón, como tarda tanto en disparar, dispara así un poco más raro. El mercader me parece muy bueno con la habilidad de que cure cuando suelta gemas, que te curas. Eso viene genial, la verdad. Vamos a coger esto. Debería haber cogido al montapuerco. Me gustaría enfrentarme al megacaballero, pero como hay un personaje que no me cae bien ahí al lado, llamado enemigo. Esto me suelta gemas ahora con estas. Vale, perfecto. Abrimos este cofre. Vamos a, ya que estamos, coger otro matón. Y de aquí nos vamos a llevar dañito. Me vendría muy bien otra cosa, pero... Un cold me venía bien por el daño, pero como no tengo buenos tanques... Vamos a tirar esto. A ver, esto aquí sale y nos llevamos aquí. Me suelta gemas. Vale... Esto aquí... Uh, tan mal vamos que me he sueltado una mega. No mola esto, eh. No me mola que me suelte... La mega. Vamos a llevarnos esto. Nos ha llevado todas las gemas. Eh, ¿por qué los taladros tan lejos? Taladritos tan lejos no mola, eh. Nos vamos a llevar la fusión de cold. Me gustaría conseguir... Un montapuerco. Me parece correcto. Un mega que me salte aquí a mis esqueletillos me viene genial. Esto me suelta más gemas. Hace que me ponga segundo. Vamos a conseguir aquí... Eh, o una brujita. Nos quedamos aquí. Soltamos esto por ahí. Que nos vaya debilitando... A esto. Si no, matando incluso. Fuá, de locos, de locos. Todo este oro me viene genial. Me hace que me ponga primerísimo. Tengo aquí... Gemas, oro por un tubo. Nos vamos a llevar otro mercader... Para llevarnos aún más gemas. Esto por aquí. Que bien me está viniendo este mercader. La verdad... Le saco treinta y pico gemas. Unas poquitas más. Y con esto... Uff... Primerísimos, eh. Primerísimos. ¿La mega realmente vosotros creéis que me ha sido necesaria en esta partida? Mercader está muy rato, eh. Pon un mercader en tu vida. Para conseguir esto. Fusión de bárbaro por la cara. Ya directamente. Prefiero que me toquen los diez antes de que me toque. Que hay a veces cuando te hace la estrellita el circulito. Esto significa... También puede significar que te den... Una... Una... Eh... Eh... Directamente una carta clásica. Pero... Yo prefiero que me den la evolución. Así consigo... Los premios para subir el pase. Y llegar antes a Liga Squad. Que ahí en Liga Squad ya empezaremos... Con lo nuestro. Que va a ser empezar a gastar ahí las... Me voy a pirar de aquí. Pero vamos. Lo sabe San Cristo. Bendito. Conseguimos una Seli que nos defienda. Y vamos a coger... Otro por aquí. Y... Nos vamos a llevar al médico. A ver. Tío pesado. ¿Quieres dejar de golpearme? A ver. Y el médico no te puedes curar a ti mismo, tío. Aquí. Nos cogemos otra Mavis. Y nos ponemos aquí. Seli, 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 Seli. Mierda. He perdido al mercader y una Mavis. Genial, macho. Es que aún encima... Me pongo yo las bombas a mí mismo. Vamos a coger... La fusión de Seli. ¿Puedes moverte? Ahora. Nah. Lo he hecho ahí un poquillo mal. La verdad. No os lo voy a negar. Ah, y ahora te lo has pensado mejor, eh, amigo. Te lo has pensado mejor. Vamos a coger otra Seli. Pensé que me golpeaba ya otra vez. Macho. A ver qué va a ser esto. Nos llevamos otra Seli. Ya tengo la evolución de Seli. Ya no quiso venir, eh, a por mí. A ver, ¿qué me das por aquí? Ay, estás tocado, eh. Chicharito. Quédate ahí. Quédate ahí, que te golpeo y te... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién ríe? El último río mejor. Eh, amigo. Nos vamos a llevar el osito de Nita. Está un poco desalmado. Que no me golpes a Nita, pesado. Médico tiene que evolucionar para mejorar. Necesito... Vamos a fusionar a... A Nita y su oso. Y este... Que golpeé por un lateral. Ay, amigo. No me la líes. Vamos aquí. Vamos al médico. No tengo... Vamos a por estos. Estos sueltan muchas gemas. Mucho oro. Vienen muy bien. Es que fijaros. Seis, eh. Por cada uno. Vamos. Mavis, haz lo tuyo. Que para algo tengo dos. Nos quedan bastante, eh. Siempre hay que intentar llevar contigo un hechizo. A ver, nos llevamos estas por la cara. Nos suelta estas bombitas. Y ya tenemos para coger otra tropita más. Y... Me voy a llevar esto. Me quería llevar a ese por delante. No me da. No me da para llevármelo por delante. Una pena, eh. Una pena no llevármelo por delante. Vamos a abrir cofrecito. Común. Común. Nah, podías cambiar. Pero bueno. Nos llevamos a Greg. Que no puede evolucionar, parece ser. Y vamos a jugar la última partidita del videíto de hoy. Que he intentado hacer como una especie de tier list. Pero jugando al final... Es imposible, tío. Me pongo... Me pongo a jugar. Me distraigo fácilmente. No os voy a engañar. Me distraigo. Me distraigo y pierdo el hilo. A ver. Vamos a coger a este. Nos llevamos esto. Y vamos ya a por otro personaje. Vamos a coger a... Al mercader. Nos llevamos esto. Que el mercader nos cura. Y nos da gemitas. Y espero no tener que arrepentirme. Vamos a llevarnos otro. Ay, coño. Yo pensando que... Si es que tengo aquí ayudantes. No me acordaba de los ayudantes estos. Vamos allá. Vamos a coger otro personaje. Vamos a coger a Shelly. Han matado a uno. Y no hemos sido nosotros. Vamos a llevarnos este. Vamos primeritos por ahora. No es muy destacable. Llevamos un minuto. O ni un minuto de partida. Si no es... Son cuatro minutos normalmente, ¿no? En las partidas. Y vamos a fusionar al mercader. Que nos da aquí Chicha. Y... Vamos a llevarnos a Gregg. Vamos a ayudar a este. Y cogemos esas... Vamos a fusionar a este. Vale, tenemos aquí ya para coger otro cofrecito. Vamos a llevarnos a Colt. Una small... Uuuu... Llavecita guapa. Shelly. 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 Sal de aquí, amigo. Me voy a llevar el mago. Tengo Gregg. No tengo Mavis. Era en la anterior... Partidita donde tenía Mavis. Hay a veces que se me va la olla. A ver... Esto... Un Colt... No, tío. No me quites el mago, ya. No puede ser. Qué mala suerte. Me están encerrando. No puede ser, tío. No puedo tener tantísima mala suerte. A ver... Necesito gemas del mercader. Aún así estoy tercero, eh. Con todo lo que me acaban de quitar de tropas... Que cada vez que... Tal... Te van fastidiando, eh. Vamos a curarnos. Vamos a coger esto. Me voy a llevar estos. El Royal King. El Royal Queen. Uff... Pinta que voy segundo, pero de casualidad. Pinta que aquí, al final de la partida, me van a fastidiar de lo lindo. Royal Queen. Pinta que voy. Cogemos esto. Necesito curarme. Mercader. Dame tus gemitas. Me curo. Me curo. Lo que os decía, de casualidad. De casualidad. Y va segundo. Me han dado ahí de lo lindo. Me han hecho un sándwich triple, cuádruple. Es que estábamos ahí cinco en un palmo de pantalla. Muy mala suerte. Especial. Y que nos dan... Penny. Vale. Ya va quedando menos para una Penny. Super, eh. Dentro de poquito ya la tendremos. Pero nada, chavales. Nos vamos a ir marchando. Vamos a ir dejando el vídeo aquí. Y espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.